En este día especial nos unimos para celebrar el amor más puro y desinteresado que existe en el mundo, el amor de una madre. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo mientras exploramos la historia y el significado detrás del Día de las Madres. El Día de las Madres tiene raíces profundas que se remontan a la antigua Grecia y Roma, donde se celebraban festivales en honor a las diosas maternales. Sin embargo, la celebración moderna tiene sus inicios en el siglo XIX gracias a la activista Anne Reeves Jarvis en Estados Unidos. Anne Reeves Jarvis fue una figura destacada que abogaba por la salud pública y la unidad comunitaria. Organizó eventos donde las madres se reunían para aprender sobre cómo cuidar a sus hijos y promover la paz en tiempos de guerra. La hija de Anne, Anna Jarvis, llevó la visión de su madre aún más lejos. Después de la muerte de Anne, Anna luchó inalcanzablemente para que se reconociera oficialmente el Día de las Madres en Estados Unidos. En 1914, el presidente Woodrow Wilson proclamó el segundo domingo de mayo como el Día de las Madres. En México, el Día de las Madres tiene una historia igualmente rica. Fue impulsado por el amor y la gratitud hacia las madres mexicanas, quienes desempeñan un papel central en la familia y la sociedad. México fue el primer país latinoamericano en sumarse a esta conmemoración. Y tal importancia adquirió la devoción a la madre que el 10 de mayo de 1949 se inauguró en la capital una gran escultura en honor a la madre. En este Día de las Madres queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las madres. Gracias por su amor incondicional, su fuerza y su sacrificio. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres!